Sí Volver a vivir Reír una vez más Soñar, escribir, actuar Cantar con más ganas Con fuego en la mirada ser feliz Con los amigos compartir Y salir a bailar Enloquecer una vez más Un escenario pisar Y mi vida retomar Ya salí de esa oficina Que iba acabando mis días Mil canciones ya perdidas Me encontraba sin salida Pero nunca es tarde Va a volver a comenzar La inspiración como en el arte Nunca llega a su final Historias hay bastantes Todavía por contar Yo lo que quiero es cantar Y buscar felicidad La bella vida Me da otra oportunidad De seguir Y la voy a aprovechar Voy a estudiar y a escribir Con mi familia a reír Y compartir por ahí La bella vida Nos cobramos los errores del pasado Yo creo los tengo pagados Estoy otra vez aquí En las tablas para ti En mi casa un frenesí Se han ido amigos Mis viejos No las ganas de escribir Cada vez hay más muertos Y su bella vida Y su bella vida sigue aquí La bella vida ¡Suscríbete al canal!